Rebeca Martín, promotora de lectura y creatividad en un punto curioso. No, yo creo que hay mucho y muy interesante. Simplemente es necesario aprender a seleccionar y creo que todos tenemos que ser un poquito bibliotecarios, un poquito animadores, un poquito sentirnos, aunque no tengamos hijos como padres, como si fuéramos esa familia que quiere encontrar una lectura para sus hijos, un poquito como niños y un poquito como jóvenes. Y es ahí donde está la clave. Puedes ir a una librería y encontrar eso que estabas buscando para una actividad que tienes pensada y ponerte en la perspectiva siempre del que ya trabaja allí, del grupo de niños que se acerca del cole a disfrutar de tu actividad o de esos profesores que también los van acompañando. Y es a partir de esa comunión de todas esas pequeñitas cosas de lo que surge una animación a la lectura satisfactoria y un amor por los libros grande, que es el que estamos buscando. No debería haberla, pero es cierto que la hay porque el bibliotecario está ceñido a un trabajo más estricto. Entonces nosotros cuando vamos a un lugar llevamos la ilusión, llevamos las actividades, están todas basadas en sorpresa y en despertar la atención de los que acuden y el bibliotecario no puede estar haciendo siempre eso porque tiene que mantener ciertos ritos, tiene que hacer también préstamos, no estamos buscando una biblioteca silenciosa, pero sí recordarle a los lectores cuáles son las normas de esa biblioteca y nosotras tenemos ahora más libertad en ese sentido. Somos como la parte, como si dijésemos, más activa, llegas, revolucionas, levantas, despiertas la atención de los que acuden y el bibliotecario es el que se queda allí y el que cuando necesitan una lectura más calmada se la puede dar, cuando necesitan asesoramiento también se lo da o cuando necesitan un cuentacuentos también tendría que dárselo. Que no se olvide de que las hace él, o sea, uno tiene que hacer animación en función de su persona, no se tiene que olvidar nunca de, si nos ves trabajando no tienes que ser tan expresivo o no tienes que ser tan cantarín, tú tienes que saber qué puedes ofrecerle al otro, hay gente que canta muy bien, hay gente que hace manualidades muy bien, hay gente, cada uno tenemos distintas habilidades y el bibliotecario a veces se centra en que no llega a todas y por eso no puede ofrecer nada y tiene que saber qué puede ofrecer para llegar a sus lectores, a sus usuarios y a partir de ahí es cuando se produce el proceso. ¡Gracias!